Desde épocas milenarias, nuestros ancestros disfrutaban de un fruto natural y exótico del Valle de Hilo, la Lugma. La más antigua evidencia del uso datan de semillas obtenidas entre 8600 y 5600 a.C. Muchos de ellos se encuentran en entierros chiriballas, expuestos en el Museo del Algarroal. La Lugma, producto bandera del Perú. El Pisco, obtenido de la uva cultivada en el Valle de Hilo. Pisco aromático, único en su género en el Perú. Fruto introducido por los españoles alrededor de 1565, a la par con los olivos más antiguos de Sudamérica en Hilo. Con estos dos productos, nace el Cocktail Chiribaya, elaborado por Kisi Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Kisi Jiménez, creadora del Cocktail Chiribaya. A continuación vamos a hacer la preparación, pero quería comentarles de que el Cocktail ha sido creado hace 11 años, aquí en la provincia de Hilo, para ser denominado como bandera de Hilo. Le comento que está a base de lugma, pisco cultivado aquí en Hilo. Tiene crema de cacao, leche, jarabe de goma, hielo y la decoración con chocolate. Le voy a hacer la preparación. Les cuento que la lugma es originaria del Valle de Hilo, por eso el fruto es netamente para la bebida. 4 onzas, pisco, 2 onzas, crema de cacao, media onza, jarabe de goma, una onza y media onza de leche. La preparación es licuado. Después de la preparación licuada, el Cocktail Chiribaya está listo para degustar. El Cocktail Chiribaya es el Cocktail Bandera de Hilo. La decoración es chocolate en la base y en la parte superior también le podemos agregar chocolate para la decoración. Ya está. Para que lo puedan probar. Cocktail Chiribaya de la provincia de Hilo, en el sur del Perú, te espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!